La Fundación MAFRE junto con un equipo de seis personas del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga han partido este domingo hasta la capital de Perú para llevar a cabo un plan de emergencia en dos fases. La primera fase va a ser una distribución de bolsas de alimentos para las familias y la segunda y más importante es el envío de cuatro plantas potabilizadoras que van a dar servicio a 16.000 personas en Perú. Las plantas potabilizadoras serán distribuidas en cuatro localidades de Perú bastante afectadas por el fenómeno climático en Niño Costero. Hoy día tenemos un Niño Costero que no ha producido la sequía del sur pero sí se ha extendido sobre gran parte de la costa peruana. Se está trabajando, hay mucha solidaridad, primero de los propios peruanos que se están movilizando pero después de países amigos, España es uno de ellos. Por su parte el coordinador del grupo de intervenciones del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga ha agradecido el apoyo de la Fundación. Primero MAFRE aporta todos los medios materiales para poder realizar esta labor las potabilizadoras, todo el transporte y demás y el Consorcio Provincial voluntariamente aporta a los trabajadores. Este proyecto de cooperación se suma a la intensa campaña de microdonaciones que ha puesto en marcha la Fundación MAFRE en su web y que hasta el momento ha recaudado cerca de 61.000 euros. Gracias. 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 Gracias.